Tres personas al parecer pertenecientes al Clan del Golfo fueron capturadas por las autoridades en un despliego operativo adelantado por el Departamento de Policía del Magdalena Medio con el apoyo al Ejército Nacional. Estas personas, según información de la Policía, serán judicializadas por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación y portes de armas de fuego. Efectivamente se logró la captura de tres personas que hacen parte de la subestructura de Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo en Puerto Berrido. Estas personas estaban dedicadas a la extorsión en el sector rural del municipio, efectivamente con personal de ejército. Se hizo una intervención y se logró la ubicación de estas tres personas. Según información oficial, las tres personas capturadas hacían parte de la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo que opera en Puerto Berrido. Dentro de los capturados estaría un hombre de 29 años quien tiene vigente una orden de captura y sería el cabecilla militar de este grupo dedicado al parecer a extorsionar finqueros en el municipio antioqueño. Dentro de los capturados tenemos que destacar la captura de alias Poli, quien está comprometido con la muerte de un líder social en hechos sucedidos el 27 de abril de este año en el municipio de Maceo, Antioquia. Ellos llegaban y ubicaban allí a las personas residentes de este sector rural y hacían unos acuerdos para el pago de las extorsiones. El que no pagaba era amenazado y posteriormente tomaban acciones, lanzaban granadas a sus residencias o a sus fincas, lanzaban granadas de fragmentación. En este operativo se incautaron armas de juego, municiones y una motocicleta. Gracias. 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 Gracias.